Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Sabes que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace hervir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que me ha de más de novia y también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pídate y te adoro y no sabes bien Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' ti estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido el sueño en maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que eso es lo que tú quieras ser Y que eso es lo que tú quieras ser Mami, tú iré a un maldía Lo uní Nadie nos advirtió que extrañar Es el costo del amor Te he fallado una vez más Las espero no tengas rencor Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Antes de olvidarte quiero recordar tu cara Estaba ahí parado Estaba ahí parado en la lluvia madrugada Estaba ahí parado en la lluvia madrugada Yo sé que tú pensabas Con tu corazón jugabas O que tus sentimientos Para mí no eran nada Yeah Una película en vivo Ahora una foto blanco y negro que me olvido Y aunque yo no quiero Esta hora es mi destino Tus fotos en color le da calor a mi camino Yeah Girl si esta vez Estoy sin ti Siento que no hay nadie que me quiera Tu manera se sentirá bien Girl si esta vez Estoy sin ti Esa falta que me hace tus labios pero a diario Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Dices que yo lo sé Si te digo será muy cruel Esta vez saldrá bien De esos besos soy tu rehén Y con una mente curaré Sé que no crees mis propuestas Fui infiel Te fallé Cien preguntas ni una respuesta Oh yeah 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 Yo te jugué ese papel Por eso no hay excusas Te dañé como un sincer Tu sonrisa ya no brilla Ya no sé que puedo hacer Tú mirabas ya no llores Ni tus labios me da mierda Dime que vas a superarme Sé libre entre las nubes Eres una que sin alambre Lo único que quiero es verte sonreír Con hambre Una foto tuya Ahora mata mi calambre Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Que no borro de mi celular No borro de mi celular No borro de mi celular ¡Suscríbete al canal! 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 Conta en mí, dice que estás en otro lado y estás en Carolina Con ella, voy viendo Netflix, las heridas ya no tienen fix Pero ve con ella, que te haga feliz Y después no vengas a decir que te amo forever Con tu winglet malo, dejarte de ti pa' mi serio un regalo Ya, no tendré nadie como tú, ni mi esa latitud Con el gusto que me quieres, no sé que no estás nuestra mujer No sé, ese nudo en la garganta me acompaña Que no se voy, yo sé que me engañas Que no se que me quieres, no sé Que no estás nuestra mujer, no sé Ese nudo en la garganta me acompaña Que no se voy, yo sé que me engañas Tú sabes que lo tuyo daña Cupido, malgato y su flecha No duermo en la garganta me acompaña Que no se voy, yo sé que me engañas No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y en estas maldiciones solo puede ser Solo puede ser Brujería, bruja vibras Speak in tongues, ma Put that spell on me Brujería, bruja vibras In your spell now Cuando me miras, see ya Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería a mí Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería a mí You whisper love into my head Just say the words Say the words that come to you You got that magic in your sex That voodoo love Fake love Fake love Pero no fuego No olvidar esos momentos Cuando estaba adentro Te veías tan contenta Cuando te estaba lambiendo Te estaba conociendo Probando algo que no debía probar Yeah, yeah Brujería, bruja vibras Speak in tongues, ma Put that spell on me Brujería, bruja vibras Niños, niñas, vengan Cuando me miras, see ya Yeah Ese booty podría ser una ofrenda, baby Muévela por ti Muévela por ti Ven aquí until you love me Siempre me da esos momentos Siempre con pensamiento Cantando el hechizo Niños, niños, niñas, vengan Brujería, bruja vibras Speak in tongues, ma Put that spell on me Brujería, bruja vibras Niños, niñas, vengan Cuando me miras, see ya Tu me hiciste brujería Tu me hiciste brujería Tu me hiciste brujería Tu me hiciste brujería Brujería Tu me hiciste 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 brujería I love you I love you You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on When my friends pull around and they got the top down On our way, yeah, we're on our way Turn that music up, you know we don't give a what On our way, yeah, we're on our way Pull up to the party like my name is the life Tension so thick, you could cut with a knife Ask me how I do that Been fly since way back Ask me how I do that Yeah, 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 yeah You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on Hands to the sky if you feelin' a vibe We ain't gonna stop for nothin' Put your hands to the sky if you catchin' a vibe We ain't gonna stop for nothin' Yeah, yeah, yeah You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on You can bring your friends, we won't mind it We just came to dance and go all night long And look in your eyes, you can't hide it You can't hide it Ooh, baby, I know I turned you on Ooh, ooh... Ooh, ooh, ooh... Día que me falte tu piel ¿Qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será... ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba, que el mundo, a mí nunca me brinda No quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme será solo una o más Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será conmigo? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será conmigo? Ahora con quién voy a compartir, todas mis noches o me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Servicio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de ser mi fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será, qué será, qué será Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil El día que me falte tu piel, ¿qué será? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿Qué será de mí si tú te vas? El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿Qué será de mí? No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tuviste mi mejor versión Tu hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Chico con un par de maldades Pero sincero, ah, verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Yo tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No insistes que te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Y eso ya es fake lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tuviste te amo mil veces, bebé Bebé Pero baby no No fuimos los dos Solo fuiste tú Y a quién se vio Nadie sabe Lo que siento mujer Rompiste una promesa En un atardecer Aunque no hubo disputa Tú lo sabes, bebé Que te dejó un corazón roto Nadie se siente bien Yeah No tranqui Queda esto Ya no hagamos Nadie se muere Ya sin ti Me vamos bien Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Lo que me da Y me sorprendo del final Aunque lo todo Desde el principio Lo habíamos escrito ya Es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby solo quieres más Oh Es que no quiero un pedazo Lo quiero todo Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Termina lo que empieza Si te crees Mucho ves que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida Porque no le encuentro salida No lo sé Hola señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me das Yeah Ya Make it break it Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa donde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti yo arranco a ti A ti vine gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela, 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 vela Mi amor te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Iluminamos nuestras vidas como velas Aunque se vaya al sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré, siempre, siempre Gotea como será caliente, oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche, brillo en tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas ¡Gracias! 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 Que la noche se acaba, bailamos en casa Que pasa, 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 que pasa, pasa Que la noche se acaba, bailamos en casa Que la noche se acaba, bailamos en casa Que la noche se acaba, bailamos en casa Sabes lo que pasa, mi amor, sabes lo que pasa, mi amor Sabes lo que pasa, mi amor Sabes lo que pasa, mi amor Bailamos en casa Que pasa, pasa, que pasa, pasa, que pasa, pasa, que pasa, que pasa, pasa, que la noche se acaba, bailamos en casa Que pasa, pasa, que pasa Que pasa, pasa, que pasa Que la noche se agarra, bailamos 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 Oye, mira, ey Oye, no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Sacan la botella, gozando la vida Mujeres bonitas de rompa Gozándolo suave, ya yo tengo las llaves Ajanja el carro y rompen No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando con tiros Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Con paciencia mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, 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 de cualquier manera Rompe, este camino es uno que puede fallar Tampoco no se trata de medallas Vamos a ser los ricos tocando típico Bebe un chipitito de coquito con mantecadito, baby Estas son las cosas que haces por amor Para romper las cadenas del desamor Son las vibras de la noche Yo lo mantengo y siempre lo goce Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompe Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas que rompa No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Rompe, 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 de cualquier manera Rompe, 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 de cualquier manera Man negrito, rompe, 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 rompe One light turn go Black light turn go Black light turn go My light ma so everything like don't go Black light ma, so White light ma, so he, me, fool, black light ma, so Fly like ma, so, yeah No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando con tiros Ahora es el único momento que cuenta con paciencia en mi presencia Son las vibras de la noche y siempre son más de las doce Ellos lo mantén y lo rompen, mujeres de oro que rompen Sacan la botella, gozando la vida, mujeres bonitas que rompen Rompen, rompen, de cualquier manera Rompen, rompen, rompen No, you ain't no psycho, you're not like the others, no No changing behaviors, not sure how to act around you So colorful and bright, yeah I wanna be a 9 to 5, you made me come alive, babe I wanna be the time of your life Come change my life Just for a while, let's go for a ride Outside the club We come alive, let's go for a ride I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing else Making it happen, yeah Cause you're a winner Not gonna fall down This ain't my final ride Don't get any in the corner I don't wanna be alone Sitting looking like a loser But I don't wanna lose young Come change my life Just for a while, let's go for a ride Outside the club We come alive, let's go for a ride I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing else Come change my life for the better Stay for a while or forever Come change my life Come change my life Let's go for a ride Let's go for a ride Outside the club We come alive, let's go for a ride Let's go for a ride, yeah I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing else I don't care about nothing else You and me forever No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes querer No sabes querer Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer Que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con intereses pa' que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree en la crema Porque ya es tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes querer 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 No sabes mujer Tú sabes기에 ¡Gracias! 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 No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas, baby, no te asombre Los dos sabemos que no me mereces Lo sé Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Aprendí mi soledad, no de las mujeres Fingir que no te hirió, eso doble duele Es como siendo un sol viviendo en la nieve Esto es un juego y nada más Si falla ella, perdemos todo sin hacer yo na' Baby, es que ya está Fuiste muy bella, pero por dentro no tenías na' Por eso yo no espero nada de nadie, pero todo es mi amor Ya no, ya no Ya no, ya no Baby, yo Te siento, como cosa comedín china Ya lo pagué caro Por algo tan barato hay que descaro No, no, ya no importa nada de eso Lo importante es estar en el proceso Criendo que el amor es un embuste Él volvió ateo porque creía en usted Espero que el karma a ti te guste Y si no que te asuste Por eso yo No espero nada de nadie, pero todo es mi amor Ya no Baby, yo Te voy a ser muy honesto, no te quiero aquí Ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Yo perdí mi tiempo Fue alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe Cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari All right Hermoso y continuitas Me gusta Y con esa sencillez Que asusta Sabes bien Cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Sin effects, mami Atento, no Te sube el piche Y te derrito el cono En mis historias Siempre te menciono Pa' esa reina Necesito un trono Sin effects, mami Atento, no Con esos besos Chica me emociono Con tu cuerpo Y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Inicio Esta vez sentía que era eterno Tus besos Tus besos fríos Como el invierno Lo sé Pero tal vez Estás con otro que no te quiere Lo sé Pero yo te quisiera más Que mil mujeres Tiene que doler Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Cuando no estás Pero sigue la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará A donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Hoy es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tú El tiempo lo siento Deja estar perdido Dale todo a lo no correspondido Baby, aunque no te tengo a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la dejo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pa' que divina solita Y se va Y se va Y se va ¿Cómo estás? La tormenta Y se va La tormenta Y La tormenta El sanguete Chhu Sube Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar